Hola amigos de CO2, soy Richard Hoy les traje el nuevo modelo del Huawei Mate 20 Lite Nos tocó el primer Mate 20 Lite Todavía no recibimos oficialmente el Mate 20 Entonces tuve que traer el primero El que recibimos que sería el Mate 20 Lite Vamos a hacer primero los unboxing Del Mate 20 Lite Está el celular Vamos a ver luego Acá está el manual Aquí está el pin de quitar el chip Aquí, clip Tenemos manuales Tenemos el estuche Este estuche es silicona Es de buena calidad, es lindo Ahí me trae una lámina No es de vidrio Es de goma Después no trae nada Tenemos el cargador Es good charge Vamos a ver acá Me trae el cable USB Este USB tipo C Vamos a ver acá Pues acá trae el auricular Este vamos a ver el celular Sería así el celular Es color azul Viene en color negro Y color dorado Pero hoy tuve la oportunidad De traer color azul Vamos a quitar esto Vamos a prender Mientras que se prenda El material es de aluminio Metal Vamos a decirlo metal Y frontal es de vidrio Acá en el lateral Podemos ver el botón de inicio Tenemos botones de volumen Hacia arriba no tenemos nada Lo que tenemos es la bandeja Para quitar el chip Vamos a ver Es para memoria y chip Acá abajo tenemos el entrada de auricular 3.5 jack USB 3.0 y para adelante De parte de atrás tenemos la cámara Doble cámara Tenemos el flash Y el desbloqueo huella de Aguilar Vamos a configurar en español Tenemos acá el frente de la cámara frontal Doble cámara frontal Y el parlando también Bueno Es pantalla Es de 6.3 pulgadas Con resolución de 1080 x 2340 Creo que era El procesador tiene Es de octava Perdón De 8 núcleos Tiene el procesador Tiring 710 La memoria es de 64 gigas Y expandible con la memoria microSD Hasta 256 Aguanta sin problema Y también El RAM tiene de 4 gigas Vi que también venía 6 gigas Pero lo que tenemos nosotros Es de 4 gigas La batería 3 Es de 3750 mAh Creo que es suficiente Para la gente Que no usa mucho Es suficiente para usar todo un día Sin problema La cámara principal Es de 20 megapíxeles Con f1.8 Y el secundario Es de 2 megapíxeles Filmación en Full HD A 30 cuadros por segundo La cámara secundaria Que sería la cámara frontal También es de doble cámara 24 megapíxeles Tiene más Y otro es de 2 megapíxeles También Filmación en Full HD También No hay muchas cosas que decir Es prácticamente Gama Vamos a decir Gama baja Del Mate 20 El sistema operativo Es de 8.1 Es más actual Todavía no se sabe Si se puede actualizar El 9.0 Hay muchos celulares Que todavía no tienen Ese sistema operativo Pero seguro que va a lanzar Bueno al final Lo más importante Sería el precio El precio Está entre 310 a 350 dólares Van a conseguir En la galería central Local Deco Acá abajo Le dejo El número Y el nombre De local En conclusión Es un celular Es bonito Y bueno Bonito Es para la gente Que no requiere mucho Le recomiendo Este es barato Y lo más actual Para la gente Normalmente Los adultos Serían La gente que no quiere Gastar mucho Yo por ejemplo Le voy a regalar A mi papá En un celular Le recomiendo Eso es todo Del Huawei Mate 20 Lite Espero que les guste Suscribanse Si tienen alguna duda Pueden Escribirnos abajo Comentar Nos vemos En el próximo video Chao